9 y 2 de la mañana, empezamos la segunda hora de Crisis en el Aire, bienvenidos a quienes se suman ahora. Estamos acá al aire también, creo que estamos por YouTube en un momento en que veo que se van a encender las cámaras con nuestro compañero Marco Terucci. Terucci, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. ¿Qué tal? ¿La fiesta de ayer? Estuvo muy bien, la verdad muy concurrida la presentación de la revista Crisis, de los 50 años, mucha gente. Así que bueno, una buena oportunidad para el encuentro, para la reflexión y para el compartir. Así es, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de América Latina. No sé si estuvieron viendo un poco lo que pasó esta semana con la reunión que hubo en Brasilia, la capital de Brasil y la capital a estas alturas de la integración latinoamericana. No sé si siguieron un poco, pero bueno, hubo una fotografía muy importante donde estuvieron los 12 gobiernos de Sudamérica luego de mucho tiempo y una serie de declaraciones, intenciones de integración, cortocircuitos, en fin. La pregunta es si vuelve o si no vuelve la UNASUR y si no es la UNASUR, ¿qué es? Pero en todo caso parece que algo está por volver. La verdad que no estuve viéndolo mucho, así que estoy atento a... Vine preparado para escuchar tu resumen siempre preciso. Bueno. Y exhaustivo. ¿Los 12 entonces estuvieron? ¿Te acordás más o menos de los 12? ¿Es que toda Sudamérica sería? Toda Sudamérica. Ah, toda Sudamérica. Toda Sudamérica, 11 presidentes, salvo de Perú, porque la presidenta no puede salir porque no tiene vicepresidente o vicepresidenta. Entonces vino el premier Otárola. Pero estuvieron los 12 gobiernos y vamos a hacer entonces una pequeña cronología de lo que pasó, porque en realidad hubo dos hechos en el hecho. Porque la cumbre, bueno, fue convocada por Lula Silva, que planteó primero una suerte como de retiro, encuentro entre los gobiernos de Sudamérica para, bueno, poner en común qué es lo que se está viendo de cara a un posible proceso de reintegración. Recordemos que Sudamérica tenía la UNASUR, que fue un gran instrumento que se creó en el 2008, que entró rápidamente en acción en aquel entonces con el intento de golpe de Estado en Bolivia, y que a partir del 2014, 2015, sobre todo, con el regreso de las derechas a los gobiernos, pues se fue desmembrando, literalmente, se fueron los miembros del organismo. Y ahora Lula está planteando que hay que retomar un mecanismo de integración. Él lo había dicho en su discurso de Asunción el 1 de enero desde Brasilia, así que es semi-novedoso. Él lo había dicho, además, en abril Brasil anunció que regresaba a la UNASUR, igual que a Argentina, así que propició este gran encuentro. Pero antes de ese encuentro ocurrió lo que en realidad, diría, se llevó casi todas las cámaras, que fue la llegada de Nicolás Maduro a Brasilia. Que fue una llegada muy interesante por varias razones. Primero, fue una llegada el día antes de la cumbre. Y fue una llegada en la cual fue recibido por Lula da Silva, ni más ni menos, que en Itamaraty. Y se hizo una rueda de prensa, una conferencia, entre el presidente Lula y el presidente Nicolás Maduro. Cosa que no pasó con ningún otro gobierno de los 12 que fueron. Es decir, hubo un lugar de preámbulo de la cumbre con la presencia de Maduro y en esa presencia una suerte de escenografía para que el presidente de Venezuela, que volvía a pisar Brasil después de 8 años, pudiera, ante los medios de comunicación, explicar lo que pasa en Venezuela. O sea, Lula le construyó un lugar para poder decir de primera mano lo que pasa en el país desde hace ya bastantes años. Claro, eso fue una situación de mucho revuelo, porque no era esperado, porque la prensa se abalanzó sobre eso, porque la oposición se abalanzó sobre eso y porque Lula da Silva dijo ahí una frase, que fue una suerte como de bomba, que atravesó toda la cumbre, que fue afirmar que hay una narrativa contra Venezuela que plantea que es un país no democrático y autoritario. Y usó la palabra narrativa, es decir, es una construcción mediática que tiene por objetivo deslegitimar a Maduro y por lo tanto no es real, sino que es una construcción. Y de hecho después se aclaró que algo parecido hicieron con él cuando lo acusaron de ser corrupto y que quien domina la narrativa domina el escenario político. Pero bueno, planteó eso y al día siguiente llegaron todos los gobiernos. Sí, una cosa ahí con eso fue realmente una bomba, ¿no? Eso porque ayer estuve escuchando así el podcast de Piaüí, de la revista Piaüí, Foro Teleciña, y bueno, hablaban en el tercer bloque, hablaban de eso y contaban que, claro, que había sido muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta, ellos decían, Piaüí es más bien centrista y demócrata, digamos, en los términos que, por ejemplo, plantean que en Venezuela o en China hay dictadura y plantean que fue fuerte porque específicamente la coalición armada por Lula es tan amplia, incluye tanto al centro que realmente fue una cosa conmocionante, ¿no? Se crujió ahí incluso la coalición oficialista que mismo construyó Lula, ¿no? Bueno, sin dudas, y fue una apuesta fuerte. O sea, la pregunta es, ¿por qué Lula, en un contexto tan importante donde Brasilia es el epicentro de Sudamérica, le da ese lugar a Nicolás Maduro? Que no está improvisado, que no se da sobre la obra, sino que le ofrece una escenografía que no le ofrezó a nadie más. Un poco con todas las diferencias, cuando, ¿se acuerdan? En la cumbre de la CELAC vino Lula con Alberto, y la noticia fue más la reunión de Lula con Alberto Fernández, más que la cumbre de la CELAC. Bueno, algo así pasó, pero en este caso con Maduro, que, digamos, hasta hace poco no podía entrar, digamos. Estaba todo el proceso comercial y fronterizo cerrado, y de hecho se habló mucho sobre eso, que es, che, hay que retomar el vínculo comercial y diplomático con nuestro vecino, con el cual se llegó a 6.000 millones de intercambios, y hoy estamos en 1.5 mil millones. Por lo tanto, por razones hasta muy pragmáticas, el empresariado quiere comerciar. Así que, esa fue la primera noticia. Ahora la voy a complementar porque esto generó revuelos. Y al día siguiente llegaron los 12 mandatarios a una cumbre que estaba planteada de reconstrucción de un instrumento de integración sudamericana para conformar un bloque y poder moverse en el mundo geopolítico actual ante grandes potencias u otros bloques. No era abiertamente la reconstrucción de la UNASUR, pero se daba por entendido que la posibilidad era justamente trabajar en el proceso de UNASUR. ¿Por qué? Porque Brasil se reintegró, Argentina se reintegró, el presidente electo de Paraguay anunció que se va a reintegrar cuando suma la presidencia, o sea que hay una serie de gobiernos que están anunciando. Bueno, regresemos al único organismo sudamericano que se creó básicamente en 200 años y volvamos a fortalecerlo. Pero no estaba claro tampoco hasta dónde se iba a avanzar. Y en ese hasta dónde quedó el consenso de Brasilia, que es un documento bastante amplio, donde se conforma un grupo de contacto de cancilleres que tienen que trabajar en un plan a 120 días para volver a reunirse y decir como cada quien ve el proceso necesario de integración regional. O sea, el resultado es tal vez por el momento menos importante que la fotografía, que fue reunir a todos los presidentes menos la mandataria de Perú. Entonces hay que ver ahora cómo sigue. La noticia más concreta fue que esa misma noche Gustavo Petro anunció que Colombia regresa a la UNASUR. O sea, está Colombia, está Venezuela, está Brasil, está Argentina, va a estar Paraguay. Están los principales países y hay un sector que está planteando que no ve la posibilidad de regresar a la UNASUR. En primer lugar, la calle Pau de Uruguay, que dice para qué tantas instituciones. Ya está bien, nosotros ya no fuimos de acá. Ecuador, pero con un presidente que está terminando sus días y en un proceso electoral que va a ser el 20 de agosto. Y Chile, que un poco la polémica vino justamente con Chile, por dos razones. En primer lugar, porque el canciller de Chile, que siguiendo la línea de política exterior chilena, viene de los partidos de la ex concertación, plantea que ellos no están viendo la cuestión de volver a la UNASUR, que hay que hacer un foro más grande, una cuestión menos ideologizada, lo que puede leerse como una suerte de excusa para no volver a la UNASUR. Porque, de hecho, todos los discursos son hay que hacer un instrumento no ideologizado, que no dependa de los colores políticos, sino de una vocación geopolítica y de integración regional. Pero Chile plantea concretamente que no ve que haya que volver a la UNASUR. Entonces, claro, es llamativo la coincidencia entre los pocos gobiernos de signo de derecha en la región que hay y el gobierno chileno en que no hay que reconstruir la UNASUR. Eso por un lado. Y, por otro lado, salió Gabriel Boric muy fuertemente a cruzarlo, no solamente a Maduro, sino al presidente Lula, en una rueda de prensa diciendo que para nosotros no es una narrativa. Lo entrevistaba hace pocos días a Breno Altman, el periodista brasileño, que decía que es llamativo que el presidente Boric conteste por fuera de la cumbre, en una rueda de prensa, algo que dijo Lula por fuera de la cumbre, que es el anfitrión. Es decir, en términos diplomáticos, es bastante fuerte salir a cruzar a quien te invita por algo que dijo por fuera de la cumbre exactamente en la cual vos estás participando, digamos. Pero bueno, Boric salió a decir eso, lo cual fue muy cuestionado. Digo, en todo caso, si hay un planteo de derechos humanos, hay muchos planteos para hacer en la región, pero hay una política muy como repetitiva de Chile de salir a machacar su distancia con Venezuela y eso quedó como ahí. Para mí, tal vez, fue más importante la decisión de Chile de decir no queremos volver a la UNASUR que la política contra Venezuela, que fue la que más, digamos, llamó la atención. Así que ahora la pregunta es qué sigue en este intento de reconstrucción. Yo diría que hay varios elementos a favor. En primer lugar, Brasil, barra Lula, ¿no? O sea, la capacidad que tiene de ponerse al hombro un proceso de integración y sentar en la mesa a 12 gobiernos, son pocos presidentes quienes pueden hacerlo. Y sentar desde la calle POU a Guillermo Lazo, a Fernández, a Maduro, solo Brasil, me parece, puede hacerlo. Tiene Brasil una propuesta y varias propuestas, quiero decir, de por dónde avanzar. En lo comercial, en la construcción de un proceso de intercambio de flujos comerciales, pero también en la política hacia Naciones Unidas, en una política de una moneda común, que es un poco lejana, pero lo sigue planteando, y tiene con él la voluntad, por lo que se ve, de la política argentina, de la política venezolana, y un mapa de fuerzas que por lo pronto es bastante favorable. En eso hay un debate que lo planteó Lula muy fuertemente, que es que tal vez, o más que tal vez, es casi una seguridad, habría que pensar en dejar de lado el mecanismo del consenso y pasar a la mayoría y minoría. Porque si la UNASUR funciona solo con consenso, que un solo gobierno diga yo no estoy de acuerdo, se traba todo el proceso. Punto número uno. Y punto número dos, si se va a reconstruir la UNASUR, o una nueva UNASUR, que se llame de otra manera, poco importa, ¿tienen que estar los doce o se puede avanzar con diez? ¿O se puede avanzar con once? Quiero decir, si Chile no quiere entrar a un proceso de integración latinoamericana, si Uruguay no quiere entrar, ¿se ingresa igualmente a un proceso y se vuelve a poner en marcha eso? Eso por un lado. Y como elemento desfavorable, evidentemente, está la propia situación argentina. Que hoy hay una cancillería que está trabajando en este sentido, pero si hubiera un cambio de gobierno, seguramente, otra vez, un giro de 180 grados y otra vez, un proceso de desacople. Así que hay una suerte de temporalidad que hay que ir viendo por qué son estos meses. Si Paraguay, efectivamente, cumple lo que dijo el nuevo presidente, ingresa a la UNASUR, Colombia ya ingresó, supongamos que gane en Ecuador una fuerza progresista o de izquierda, estamos en una condición favorable para avanzar en eso y que eso se transforme en un nuevo proceso de integración que para muchos es incluso más urgente que a principios del siglo. Eso podría ser la síntesis. Por el momento. Excelente. ¿Vos tenés alguna pregunta, Jaime? No, vale. ¿Y cómo sigue esto? Entonces, ¿cuáles son las próximas? O sea, porque esto no fue una cumbre de UNASUR, como explicaste al principio. Fue una cumbre regional en donde se planteó el tema de reflotar UNASUR. ¿Y hay alguna cita pronto, digamos, donde se irá a esta discusión? Son 120 días. Lo que decía Breno Altman es que en realidad Lula quería 60, pero hubo reticencias internas. Incluso, el consenso que se firma no dice UNASUR. Y también siguiendo a Breno, quien se opone a eso es Chile. Entonces, es un documento muy amplio, muy poco incisivo, pero que deja un piso de acuerdo bajo, preguntémonos en cuatro meses. Habrá que ver qué pasa en el medio. Dentro de cuatro meses es la próxima cita. Sí. Habrá que ver si en el medio hay mesas de trabajo, hay iniciativas de algunas capitales que empiecen a acelerar un proceso de avanzar en algunos ejes o llegar a algunos acuerdos más tempranos. Me parece que depende mucho de las voluntades de hasta dónde se puede empujar y en materia de qué. En todo caso, si Brasil está efectivamente convencido que es por ahí y que es imprescindible, creo que hay un punto ahí central. Y por último, agrego un anexo que lo charlaban hace un rato y que planteó ahí también la reunión de Lula y Maduro. Es que hay una posibilidad de que Venezuela ingrese a los BRICS. O sea, está ese pedido y Lula dijo que estaba de acuerdo. Argentina también. Exacto. Así que hay también un despliegue de Brasil que es nuestro gran representante de la región en los BRICS de, bueno, hay que mover a esta región. O sea, el escenario de desintegración es un suicidio geopolítico. No, está claro que Lula está activando fuerte a nivel geopolítico. Primero con... O sea, hay que tener en cuenta también que UNASUR fue la gran apuesta de Brasil para la región, para organizar a la región en torno a un liderazgo de Brasil. Me acuerdo que en algún programa anterior charlábamos que cuando Brasil gana Bolsonaro UNASUR se mantiene y creo que ingresa a México en un momento. Ah, UNASUR no. ¿No? Ah, bueno, no, pero se arma a la cumbre... En la CELAC sí, lo que mantiene es México. La CELAC lo que mantiene es México y hay un desplazamiento hacia México de cierto liderazgo que hoy Lula al volver a la presidencia recupera para Brasil y en el marco también de un desplazamiento de Lula sorprendente hacia China, digamos, con un último viaje que causó escosor en Estados Unidos y con la asunción de Dilma, la expresidenta de Dilma Rousseff en el nuevo banco de desarrollo de los BRICS. O sea, una apuesta fuerte por ese lado que hay que ver también ahí de vuelta la relación entre ese intento de liderazgo a nivel internal con su situación a nivel nacional que también no es tan fuerte, no es tan potente como era en sus anteriores mandatos, ¿no? Sí, eso sería para un próximo capítulo, cómo está la política anterior. En todo caso, para seguir en este hilo, Lula volvió a insistir en la cuestión de desdolarizar. Es un planteo muy fuerte, digamos, que el presidente de Brasil diga, bueno, basta de hacer comercio en dólares, hagamos comercio en nuestras monedas y decirlo estando en el BRICS con la expresidenta Dilma Rousseff como presidente del banco de BRICS. Nota al pie. Si él la propuso y si el BRICS aceptó a Dilma Rousseff es porque hay un nivel de compromiso y de acuerdo muy fuerte, digamos, es una apuesta muy grande, no solamente de designar, sino que Moscú, Beijing y los países de BRICS digan que sí, ¿no? Entonces, evidentemente hay un Lula que está mirando con mucha fuerza hacia ahí. ¿Qué no vio en Estados Unidos? ¿Qué no encontró ahí? ¿O por dónde ve que se está dando la reconfiguración? Me parece que es la pregunta central. Creo yo que esto va a tener un vuelto, evidentemente, tener a este país moviéndose de esta manera y creo que también que ve que para poder jugar con toda la dimensión necesaria necesita un bloque regional que lo acompañe. Bueno, ¿es un problema estar detrás de la política de Brasil? La verdad, en este momento es la única política que me parece que hay en envergadura suficiente para salir a jugar en el terreno de la geopolítica global. Entonces, bueno, creo que son buenas señales en el caso de Argentina en una situación muy desesperada que ya la estuvieron denunciando. Lula repite cómo en cada lugar internacional briega a favor de la situación de Argentina con el Fondo Monetario con el G7 porque, digamos, incluso, puesto a pensar en voz alta y llenar un poquito de humo esta habitación, la integración de la costa atlántica de América del Sur, si se da Caracas con la reserva petrolera, Brasil con el gigante geopolítico y Argentina como la gran economía más al sur, bueno, es una formación muy potente, digamos, así que hay que ver, en todo caso, son buenas señales después de tanto tiempo de desencuentro. Muy bien, no, pero eso, ahí me parece que es fundamental eso, hay que ver cómo sigue esta especie de polémica regional, ¿no? Lo que decías de Chile, incluso lo que genere esa relación con Colombia, con Venezuela, va a depender mucho también de lo que pasa entre Colombia y Venezuela, si esa relación se intensifica, ahí también hay como cierto ruido. Vuelve a parecer, esto sí pareció a lo que pasó en la primera, a principios de este siglo, como hasta qué punto la voluntad política, que es fundamental, sin eso, como decías vos, no se puede ni siquiera reunir los 12 presidentes de la región, digamos, pero hasta qué punto esa voluntad política puede, porque lo que te quiero decir con esto del liderazgo interno de Lula también, o de los condicionamientos de Lula dentro de Brasil, toda esta gran convocatoria política a la integración, después hay que ver cómo se concreta a nivel de vínculos reales, materiales, de integración efectiva, y en ese sentido, por lo menos lo que nosotros estábamos viendo de gente, de los funcionarios argentinos que están, como hablamos al principio, tratando de conseguir apoyos, y van a China y algo consigue, y todo va a depender ahora de la relación con el FMI, y también fueron a Brasil, y parecería ser, por lo que estuvimos averiguando, que en Brasil no encontraron posibilidades reales, y en gran medida, con mucha razón, porque Lula no tiene posibilidades internas de mover ahí fichas importantes, digamos, no le puede prestar plata ahora, porque en Brasil lo van a calcinar, digamos, por la relación de fuerzas que tiene internas, entonces ahí es donde me parece que hay que ir viendo qué tipo de capacidades encuentran efectivas para ir generando, porque por ejemplo, yo pienso, si Brasil efectivamente concreta un préstamo a la Argentina, bueno, un próximo gobierno, sea, de la ideología que sea, va a tener que mantenerse en vínculo con Brasil por una cuestión básica de interés, de que si dependés de alguna manera financieramente de Brasil vas a tener que seguir en ese entramado y no irte de un día para el otro como hizo Macri, digamos, ¿no? Sí, bueno, entre la declamación y la concreción real de la integración latinoamericana, esa distancia, cómo se la corta, cómo se la corta sobre cuestiones muy concretas y qué posibilidades efectivamente hay por parte de cada país y centralmente de Brasil y cierro con esto, visto desde Venezuela con la llegada de Gustavo Petro que fue a Miraflores y ahora la llegada de Lula que lo invitó a Maduro a Brasilia, hay un proceso ahí de reencuentro muy fuerte, noticia, ya el embajador de Colombia en Venezuela no es más, Benedetti, hay ahí una serie de tensiones adentro de Colombia que da para otro podcast de cómo viene la cosa en Colombia, continente inestable, habrá que ver, seguiremos cómo sigue el proceso de integración desde lo más pragmático, digamos, de por qué hay que conformar un bloque en términos muy concretos materiales geopolíticos a por qué también en términos más estratégicos pues hay muchos sectores que consideran que es por ahí y no con una desintegración que ha sido más el signo histórico de América Latina y la integración ha sido más una excepción. Así que bueno, próximo capítulo, Brasil o Colombia. Muy bien, Marco, muchas gracias, por supuesto, o sea, la verdad que sí es un tema clave total, el tema regional, cualquier posibilidad pasa por ahí, así que excelente el resumen otra vez, como siempre, así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Así será, a la distancia, lo anuncio pero no puedo decir a dónde voy. Ah, mira vos. Ahí está.